Bueno, estaba demasiado tranquilo el fin de semana, y para variar, Guido Bellido, el inefable, Quique ya le hemos preguntado a usted el significado de la palabra inefable, el hombre récord, una máquina de generar división, se le ocurre levantarse de su cama y decir que quieren expropiar el gas de camisea. Bueno, si podemos ver el Twitter para que vean de qué manera lo frasea, es cierto, es de una manera muy simple, pero también amenazante, el Twitter de Guido Bellido. Agarra le dice, si lo podemos poner por favor el Twitter para leerlo, para que sea más sencillo de explicarlo, el Twitter donde Guido Bellido dice, bueno, que por las buenas o por las malas, se le ocurrió al señor decir que, bueno, el gas tiene que ser de los peruanos, y ya está. Si me pueden poner por favor el Twitter, el Twitter más famoso de todo el fin de semana, lo debemos de tener ciertamente, ¿no? Entonces, el señor lo que hace es girar el eje de la conversación política, distraer una vez más, ¿no es cierto? Y no lo hace solo, lo hace con Castillo, y lo hace con Serrón. Y acá vamos a ver otra vez la típica diferencia del gobierno, ¿no? Lo más rudo, lo más radicales, los erronistas, los hiper nacionalistas, los hiper senderistas, pues. Y los más moderados, ¿no? Entonces ya acá van a ver cómo hay ministros que se separan, hay ministros que se separan y tal, ¿no? Entonces Guido Bellido agarra y dice, convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de camisea para renegociar el reparto de las utilidades a favor del Estado. Perdón, ellos tienen un contrato, ellos pagan un canon, ellos pagan impuesto a la renta, ellos pagan IGB, ellos tienen una serie de condiciones con las cuales hace años trabajan. Cuando yo te digo que te voy a meter la mano al bolsillo, dices, por este momentito, es mi plata. ¿Cómo para que renegociar el reparto de las utilidades a favor del Estado? Vamos a poner en pantalla completa esto para que la gente lo entienda, ¿no? El reparto de utilidades está dado ya por ley. Si lo ponemos, por favor, a pantalla completa, sí, sáqueme a mí de la pantalla para que la gente lo lea. En caso contrario, optaremos por la recuperación o la nacionalización de nuestro yacimiento. ¿Qué cosa es la recuperación o nacionalización? La expropiación. A ver, para que les quede claro, lo pueden expropiar, sí, también hay una ley que dice expropiar, pero tienen que pagar pues el justiprecio. Tienen, no, tenemos. Y estamos hablando nada más y nada menos que la friolera, más o menos entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, porque la empresa ha pagado, ha invertido, tiene flujo de caja, tiene derechos, tiene expectativas, es un negocio andando. Entonces, si se te ocurre hacer una barbaridad como esas, vas a juicios internacionales, afectas, evidentemente, ya afectó la imagen del Perú. Que no tengan ninguna duda que mañana vuelve a subir el dólar, porque la gente va a decir, uy, no hay inversiones en el Perú. Más inesabilidad política. Viene la bronca con la empresa. Todo eso lo hacen adrede. Saben cuáles van a ser las consecuencias. Ya que le decimos que se tiene que respetar el Estado de Derecho y el contrato firmado, nos van a decir que somos los malos, que están a favor de los malos, y ellos son los buenos, que son los que defienden el derecho del pueblo para tener gas. Entonces, ya estamos haciendo, hice un esfuerzo para que el gas sea más barato. Eso se llama subsidio, no es ningún esfuerzo. Deja de dar el subsidio, vuelve a subir el gas. Esa es mentira. Y mañana puede ser subsidio a la harina, y bajará el pan, y así sucesivamente destrozará la caja fiscal. Adrede, destrozará la economía, adrede. Y la culpa será del sistema, ¿para qué? Para el cambio constitucional. Que esa es toda la madre del cordero. Eso es lo sustantivo, eso es lo importante. Veamos lo que dijo Guido Bellido, y después vamos a ver el Twitter de Serrón, el Twitter del presidente, y el Twitter del ministro de Energía y Mina, que ese señor Merino me acabo de enterar. Veamos lo que dijo Guido Bellido. En la campaña se ha dicho claramente que el gas de camisea tiene que ser para los peruanos. Ningún gobierno del pueblo puede retroceder a ello. Estamos hablando de manera específica, y nosotros con ello, y nuestro presidente, es honesto, es consecuente. Vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano. ¡Bien! 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 Necesitamos tener en el país el gas que esté al acceso de los que menos tienen. Pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales. ¿Quiénes son los responsables? ¡Gobiernos pasados! Esos gobiernos pasados que traidores, que firmaron acuerdos, convenios, y que hoy dicen que renuncie al gabinete veído, que renuncie al presidente Castillo y una serie de sandeces, esa gente que entregó al Estado nuestros recursos bajo qué? Acuerdos oscuros hoy pretenden a darnos muestras de moral. pretenden decirnos cómo se debe gobernar. Tuvieron 200 años y en 200 años lo que nos han demostrado es corrupción. Entonces, desde aquí, desde el sur, vamos a ser claros. Este gobierno va a cumplir su palabra. Vamos a empezar a andar firmes con pies de plomo sin retroceder juntamente con la población y reiterar que, por ejemplo, tiene que haber siempre para cualquier proyecto minero, energético, de cualquier índole el respeto a las poblaciones. Ya está. Pero no solamente dice eso, ¿no? Los 200 años, los 200, no dice que ha mejorado la economía del Perú salvajemente para que lo entienda él, ¿no? En los últimos 25, 30 años ha mejorado cualquier cantidad la economía. Pero, ¿qué cosa dice? Somos gente pacífica. Vamos a volver a poner el Twitter para que se entienda, ¿ya? No, no, no. ¿Qué dice el Twitter? Le pongamos el Twitter para que veamos la última parte. ¿Qué cosa dice? Caso contrario, optaremos por la recuperación o la nacionalización de nuestro yacimiento. O sea, o me haces caso porque la renegociación es bipartita. Yo, Johnny, vamos a renegociar, vamos a hablar de tu bolsillo, yo quiero que tu bolsillo se pase al mío y ella no quiere que se lo arrebato entonces. Entonces, las renegociaciones son bipartitas. Si la empresa no quiere renegociar, no regoce a nada y murió la flor. Pero sigamos escuchando lo que dice Guido Bellido. Por eso es importante, hermanos, por eso es importante el diálogo. Mucha gente dice que nosotros tenemos voces altisonantes, no la tenemos. más al contrario, somos gente pacífico, gente que no vamos a buscar confrontaciones, pero sí vamos a poner la autoridad, vamos a poner el carácter que requieren para resolver los problemas que atendan nuestro país. Definitivamente, hermanos, y Arequipa, y Arequipa en eso ha dado lecciones históricas. muy bacán, pero qué cosa dice, no sé qué vela tiene en el entierro, pero parece que le gusta los entierros, porque parece que viene la tercera ola. Digo, Hernando, no es la intención expropiar el gas, como que no es la intención, o me haces caso, te lo quito, como que no es la intención, pero en fin, escuchemos al traductor de Guido Bellido. No es posible que a pocos kilómetros de esta, de esta, este, de este yacimiento de gas, la gente no tenga gas, pues, ¿no? O sea, esto tiene que resolverse. No, es que no es la intención expropiar el gas, por eso primero hay que sentarse a conversar. Bueno, pues, tiene que sentarse a conversar, eso es matonear.